¡Hola a todos chicos! Soy yo, Prince. Seguimos aquí. Como ya sabéis, suelo grabar un par de capítulos seguidos. Bueno, ahora Candida está durmiendo. Después de eso, de lo que ha pasado, como ya os expliqué en el capítulo anterior, quería intentar algo interesante, algo un poco distinto. ¿Por qué hacéis sentado? Es peor no saberlo. Juan, mientras tanto, él no para de... La verdad es que no sé qué coño está haciendo. Es como que no para de... No para de hacer flexiones y jugar con el móvil y esas cosas. En fin, bueno, pues como ya sabéis, quiero mirar más opciones. Ahora somos novios de Juan, pero nuestro objetivo de toda la mitad, digamos, nos pide que tengamos dos citas. Evidentemente tiene que ser dos citas con dos teams distintos, imagino. ¿Tiene recompensas? ¡Oh, vaya! Inquina instantánea, posición de concentración, de coquetea, de felicidad, de inspiración, de seguridad, de vigor, quitas sueño, limpiadora veloce. ¡Vale, genial! Al hacer ejercicio y no pierden higiene. Hacer la limpieza mucho más rápido. Observadora, repetición de los rasgos de otro team al conocerlos. Los team que siempre se comportarán en casa ajena como si estuvieran en la suya propia. Los habitantes, edicias, viviendas, no les importarán en absoluto. ¡Esta me gusta! Sobre usted es instantánea. Hay muchas de estas pociones que en verdad eran de los team 3 de criaturas sobrenaturales. Es curioso, porque esto molesta, lo de robustez instantánea es la... ¿Cómo se llaman, coña? Obesidad líquida y luego la esbeltez instantánea. Mejoran más sus habilidades por la noche. Esto es en verdad era un rasgo en los Sims 3. Leen libros más deprisa que el resto de los Sims. Esto me gusta. Mejoran más sus habilidades por las mañanas. Esto, estos dos juntos sería genial, porque... Mejoraría sus habilidades tanto por las mañanas como por las noches. Vaya, esto mola también, me gusta, me gusta. Cara dura. Todas las solicitudes de un servicio, de servicios de un solo uso, son gratuitas. ¡Uh, me gusta! Lo que hacen por máximo leones. Es cuestión de juventud, desvergonzada, nunca sienten vergüenzas ninguna. Hay muchas cosas que son rasgos de los otros Sims. Es interesante. Seductora, antiséptica. Bueno, besando, despreocupada, fértil. Esto estaba claro. Gándula profesional, poco hambrienta, súper jardinera. Me gusta. Es interesante porque hay rasgos especiales que venían en los Sims. que... Que bueno. Que en verdad... Uy, vaya, sí que he crecido esto. Vamos a regarlas. Creo que se están muriendo. ¿Tienes hambre? Bueno, no pasa nada. Ahora vas. Yo pensaba que estaba pregándola no sé la vez. Bueno, pues eso. Lo que os estaba diciendo es interesante. Porque no sé qué cojones está regando. Pero puedes comprar rasgos extras cuando a medida que cumples deseos de tu Sim. Y bueno, por lo que veo aquí, como digo, mi Sim de momento tiene... Quiere tener dos citas. Imagino que hasta que no cumpla los dos no me cambiaran sus dos deseos para llegar a lo que es mi alma gemela o algo así. Así que, como bien he dicho, lo que voy a hacer, al menos en esta ocasión. Bueno, pues cuando salgamos del trabajo, o sea, cuando salgamos del trabajo, lo que voy a hacer será buscar gente nueva. A ver si encuentro a alguien que me guste. Para seguir buscando. Para seguir buscando. A ver si puedo tener otra cita. Otra cita. Otra cita es lo que yo quiero ver. Otra cita. No te comas eso, guarra. Que eso tiene que estar malo. Ah, ¿no está malo? Espera, ¿no está malo? ¿Cómo puede ser que no esté malo si lleva ahí toda la noche y todo el día? No me fío. Limpia. Limpia, por favor, límpialo. No te los comas. No te los comas. No te los comas. ¿Por qué haces esto? No te los comas, guarra. No te das cuenta que eso tiene que estar en mal estado. Y bueno, ahí está Juan durmiendo en calzoncillos. Señores de Sims, no sé si la habréis añadido. Imagino que no. Pero deberíais añadir la opción de vivir juntos sin tener que estar casados. Porque sería genial. Hacerse un test de embarazo. Eso quiero verlo. Y luego limpia eso. ¡Ay, Dios! ¿Estamos embarazados? ¿Los podemos saber de un día para otro? Dios mío, qué test. Sí, no me extraña. Te has sentado en la cosa más asquerosa. ¡Oh, sí! Sí que está embarazada. La ducha té, lo necesitas. Eso da mucho asco. ¡Oh, mira! Está limpiando por nosotros. ¡Oh! ¿Se lo decimos? ¡Oh! ¡Oh! ¿Puedo decírselo o no decírselo? Eso me gusta. ¿Puedo elegir decírselo o no? ¡Oh! 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 ¿En qué estado estoy? No sé. No me interesa entrar. Tengo que compartir la noticia, en verdad. O se ha ido. Bueno, no importa. Voy a tener una cita, pero voy a tener una cita con otra chica. ¡Quiero tener una cita con otra chica! Servicios. Me pregunto si tendré... ¿Puedo coger unas vacaciones? ¿Contratar un servicio? A ver esto. Quiero ver qué servicios hay. ¡Oh! ¡Oh! Dios mío, aún le quedan unas cuantas horas. ¡Ay, perrito guapo! ¡Oh! ¿Y esto? ¡Hm! Me gusta esto. Tiene ganas de coquetear. Tengo que pedir una cita. Tenemos 500. Perfecto. Eh... Quiero ver una cosa. A ver si puedo. Eh... Quería ver si podía Comprar Otros Estos son unas habitaciones ya hechas No, yo quiero ir al modo Comprar ¿Tiene ojeros nuevos en serio? Ah, no, pero estos son los mismos que siempre Esto es lo que yo quería ver Si podía comprar Esto, esto, ahí era una vez Retrofuturista, wow, es súper caro Oh, Dios Cargo, caro, caro Pues nada, vamos a seguir Voy a irme, voy a desplazarme Mejor, pero en la cita no Vamos a irnos Servicio pizza a domicilio De limpieza programada De limpieza puntual Vale, nada Pues voy a irme A buscar A buscar Chitas Vamos a salir por ahí Oh, hablando de salir Creo que no voy a tener la oportunidad Hola, Juan Viene todos los días Puntualmente a verme Por alguna extraña razón Ay, Dios Parece que está muy contento conmigo Entra, entra Hombre No te cortes Quítale los 10 bajos Y quítale los 10 bajos Ahora le das un besito Esto me pose sexy Oh, sí Es hora de compartir la gran noticia Oh, bueno Vamos a dar primero Un beso apasionado Luego Invitar a quedarse a dormir Y luego Eh ¿Dónde está? Compartir Gran noticia Uh Uh Qué nervios Qué expectación Expectación Sin embargo Antes de nada Quiero tener otra cita Oh, Dios Aprovecha ahora que puedes Que luego vas a estar muy gorda Es problema Es problema Uy, quiero excavar esto Uh Uh Uy, quiero excavar esto también Quiero cosechar esto Uy, esto me gusta Uy Estoy en verdad Y es hijo tuyo Oh, sí Voy a hacer papá Bueno, se lo ha tomado bien Eso es bueno Un beso Oh, sí Otra conversación profunda con él FRANCISCO TORRES Eh Presentación amistosa Quiero presentarme amistosamente ¡Quiero presentarme amistosamente! ¡No huyas! ¡No huyas, maldito! ¡No huyas! Compartela, no te estás ¡Embrazada! Conocer mejor Creo que no es muy amistoso ¡Malvado! Preguntas sobre soltería Yo voy a besar las magas a Amática Y pesares tu cariño Porque es malvado y no me gusta lo que soy malvado Es ambicioso y malvado ¡Y estás soltero! Me ha dejado a los chicos hablando Mientras ella va a hacer cositas A excavar y eso ¡Ay! Quiero cosechar ¡Fresas! ¡Fresas! ¡Gustan las fresas! ¡Fresas gustan! ¡Gustan cantidad! ¡Mira! ¡Qué cogida! ¡Cápsula del tiempo misteriosa! ¡Wow! Quiero abrirla Evidentemente No soy tan tonta ¡Extraer fósil! ¡Y presas! ¡Qué rico! Vamos a ir a casa ya A ver ¿Dónde está nuestra casa? Ahí está Juan Tenor hablando solo Comer Necesito dormir Así que vamos a dormir Así que vamos a dormir Perdona chicos Que me he ido de muy lejos Es que aún no me acostumbré A la cámara nueva Hace tiempo que no juego ¿Qué es esto? What is this? ¡Oh! ¡Tengo una garra de velociraptor! ¡Oh! ¡Sí! ¿Dónde la voy a colgar? ¡Esto es de los sims! ¡Ay! ¡Esto es de los sims! ¡Ay! ¡En la esquina! ¡Oh! ¡Mira! ¡Son de los sims! ¡Oh! ¡Ay! ¡Una garra de velociraptor! No puedo ponerla ahí encima ¿No? En el momento La voy a dejar así ¡Oh! ¡Me encanta! ¡I love it! Vamos a servir cena Solo puedo hacer ensalada ¿Puedo hacer cositas con fresas? Quiero algo con fresas ¡Quiero algo con fresas! Pero imagino que no podré conseguir Nada con fresas Hasta que... ¡Oh Dios! ¡Qué gusto! ¡Me gustan! ¡Me gustan esas cosas Que puede descubrir! ¡Oh! ¡I love it! ¡La conozco! ¡La conozco! ¡Es el vira! ¡El mira! ¡Clan! ¡Es de los sims! ¡Del maishin! ¡Uff! ¡Gusta! 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 Quiero estudiar esto Y quiero estudiar esto Y quiero dormir también Vamos a dormir Vamos a dormir ¡Oh Dios! ¡Qué gusto! ¡Qué bien! ¡No sabía que podía conseguir esas cosas! ¡Es un nuevo descubrimiento mágico! ¡Mágico y especial! Y a partir de ahora voy a ponerme a buscar esas cositas por el mundo Lo digo muy en serio Esto es un perrito que da enterrancia ¡Ah! ¡Puedo buscar ranas también! ¡Oh Dios! ¡Cuántas cosas guays! Y nuevas Que no sabía ¡Son lirios! ¡Ah! ¡Me encantan los lirios! Luego vamos a cosechar esto Es que no pescas Pescar Buscar ranas ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¡Oh! ¡Más fresas silvestres! ¡Uff! ¡Gusta! 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 ¿Y esto que son? ¡Manzanas! ¡Ah! ¡Me encanta! ¡Me encanta saber que puedo hacer eso! ¡Que puedo buscar cosas especiales! Esto no se puede Puedo buscar ranas y pescar ¡Oh! Vale, vale Voy a dejar que termine primero de dormir Debo ir Debo ir al baño después La primera necesidad, por favor Ve a eso No vayas ¡Oh! 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 Oh, tienen a unos matutinas Pobrecita No, lo de pescar lo último Quiero buscar ranas Quiero coger los lirios Porque los lirios son mi Flor favorita en el mundo Y no es broma, chicos Es verdad, ¿eh? Suena un poco tonto Pero es la pura verdad O sea, cosechar fresas ¿Esto qué es? Jacintos de los bosques ¿Puah? ¿Por qué no? En total, tengo en casa Pero siempre viene bien Y manzanas Pero cosechar manzanas ¿Y qué más? ¿Qué más? A ver, tiene hambre Nuestra Sim Es que de momento vamos a hacer eso ¿Eso se podrá excavar? Vamos a echar setas ¡Oh, sí se puede excavar! Corre, corre a hacer eso Busca raras Quiero encontrar alguna Ranas girasol ¡Yay! ¿Vamos a excavar? Y después de eso Ya nos vamos a casa Está ahí Juan Está comiendo Desayuno Preparar una comida Vamos a preparar una comidita ¡Oh, tarta blanca! Carrones con queso Pastel de hamburguesa ¿Esto qué es? ¡Oh! Nada, vamos a tomar una comida Unos cereales Por ejemplo Un yogur Nada Unos cereales ¿Leche? Nada Solo cereales Quiero ver Qué cosas nuevas Tengo en el inventario ¡Oh! ¡Cásula del tiempo! ¡Mira esta ni otra! ¡Bien! Y ahora tengo una mascota A ver lo fea que es Quiero ver eso ¡Oh! ¡Me gusta! Con las patas rosas Y esa ¡Eh! ¡Vamos a girarla! Creo que en el inventario A ver Vale 30 Quiero abrir esto Y imagino que Si le doy aquí ¡Ay! No me acuerdo Cómo era Sí Entonces lo estaba haciendo bien Estoy tonta Verde De momento ahí Voy a comprarles Voy a comprarles algo En plan Vamos a las matutinas ¡Oh! ¡Mierda! Ah, por cierto ¿Cuándo empieza? Tercer trimestre en 22 horas ¡Oh! ¡Espera! 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 ¡Oh! ¡Si ya estoy súper gorda! ¡Dios mío! ¡Si estoy ya súper gorda! ¡Detente! ¡Mujer! ¡Quiero ver esto! ¡Estoy mega gorda! ¡Ay! ¡Cánidas! Pero ¡Mujer! No puedes tener una Imagino que nos han dado debajo O algo Está tensa No puedo creer que la dejen trabajar en su estado Pero parece ser que sí No sé qué hay No sé quién hay En ese ¿Con quién trabaja? Porque Es evidente Una lista de Le pide a Cándida Que calcule las trayectorias Para las órbitas De unos satélites Pero esto es un peñazo total Y Cándida ya está bastante liada Puede intentar buscar una fórmula Para hacer las ecuaciones más sencillas O calcularlas A mano Una A una Bueno Voy a buscar una fórmula ¡Jo, jo, jo! Pero ahora sí Entendré que hagan Una fórmula adecuada Para automatizar Todo el proceso De cálculo De tareas Así que termino La tarea Antes de lo esperado Y comparto el secreto Con el resto del equipo ¡Bien! Quiero ver Amigos La doméstica Romances ¿No puedo ver Mis compañeros de trabajo? Lo digo Porque es muy raro Que se ponga coqueta Cada vez que va al trabajo Es evidente Que hay alguien Que le gusta Dentro del trabajo Ni idea Ahí con su súper embarazo Siente segura Ya casi terminada El día de hoy Quiero abrir la cápsula A ver qué pasa Oh, ya está drenso Otra vez La pobrecita Creo que me la voy a llevar Creo que me la voy a llevar A que se relaje O algo Luego termine Está muy tensa Vámonos a algún sitio Seguro que hay algún sitio En el que podemos Relajarnos o algo O puede que no Museo Un pub Un gimnasio Un bar Pues no No hay ningún sitio Así especial Donde poder relajarse Así que vamos a Abrir nuestras cápsulas Del tiempo Abrir Tengo dos Abrir A ver aquí Creo que se me aburran ¿Dónde la he dejado? ¿Dónde la he dejado? Ahora los miro Ahora los miro Uh, Trevor Oh Me gusta Este me gusta mucho Lia Me gusta Y tienes que Regar Las plantas Corre 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 Y lo vamos a dejar aquí Chicos En cuanto podamos Porque me están Dando por culo Así que Creo que lo vamos a dejar De momento Aquí Te vas a Vas a Invitar a entrar Y luego te vas a dar Un baño De burbujas Y bueno Pues como se está diciendo Lo vamos a dejar aquí Y veremos que pasa En el próximo episodio De los Sims 4 Ha sido muy divertido Y Y Y Y Y Y Y Y Y